Júntense para una foto con los recién casados. Priscila, muévete un poquito a tu izquierda. No, mi hijita, mejor a tu derecha. No, 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 no. A ver. Si tu cabello esponjado te traiciona hasta en sueños... ¡No! ...ya es hora de ponerlo en su lugar. El nuevo Cedal Anti-Sponge con hidracate hidrata tu cabello, manteniéndolo controlado todo el día. ¡Son ellos! Porque siempre soñé. Cabello esponjado ni en sueños. ¡Suscríbete al canal!